La gratitud es un sentimiento que surge en los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo como respuesta natural por los logros obtenidos en este lustro de administración apostólica. Se llevó a cabo un concierto cultural promoviendo la paz y valores ciudadanos en la ciudad de Apisaco, en el estado de Tlaxcala, al cual dio apertura el maestro de ceremonias, Josué Coronado, quien explicó el propósito del evento. El objetivo fue informar sobre cómo es que Dios manifiesta la elección apostólica el 14 de diciembre de 2014. Se habló también y se abordó sobre el deceso cuando el apóstol Dios, el hermano Samuel, duerme y es llamado al descanso eterno. Y también se habló un poquito acerca de la presencia, de la expansión que ha tenido la Iglesia de la Luz del Mundo en estos últimos años. En este concierto tuvo participación el coro monumental del estado, quienes interpretaron hermosas melodías como Contigo estoy tan feliz, Gran Apóstol y Tiempos de Gracia. Además de contar también con la presencia de la camarada We Are One, procedentes de la ciudad de Guadalajara, quienes a una sola voz participaron con los temas Firmes y Adelante, Apocalipsis 10, La Iglesia del Dios Vivo, Mi Gratitud, entre otros más. El Dios Vivo, Mi Gratitud, entre otros más. Las personas que transitaban por el lugar, atraídas por las melodías, se detenían a admirar dicho suceso, mientras algunas más admiraban la Galería de las Giras Apostólicas. Para nosotros, más que un evento cultural, es una forma de agradecer, es una forma de demostrar lo que se nos ha dado, es una forma de entregar lo que se nos prestó como don, para darle a conocer al mundo quiénes son los hijos de Dios. El ministro Marcelino, parte del grupo organizador del evento, nos compartió cómo fueron los preparativos. El hermano pastor, el hermano Venancio, quien es el pastor digital de aquí de Hidalgo y de Tlaxcala, nos encomendó atender a los medios de comunicación e ir allá al sur de Tlaxcala, para que ellos viniesen y tomasen fotos y lo anunciasen a través del público en nuestro evento. ¿Cree que hubo una respuesta favorable acerca de los asistentes? Sí, sí hubo asistencia. Vimos muchas almas interesadas que preguntaron qué era esto, quiénes somos, cuál era nuestro propósito, cuál era la finalidad con la cual hacíamos esto. Y yo creo que sí, hermana, hay mucha respuesta por este evento que se efectuó. Con imágenes de corresponsales, informó desde Tlaxcala para LLDM News, Saori Peña.